muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os traigo la crítica de nunca apagues la luz un film de terror que en fin me decepcionaba bastante comenzamos una de las mayores decepciones del año sin duda ha sido esta película me pintaba bastante bien y su corto me gustó muchísimo y al final ha resultado ser un bluff pero voy a explicar por qué el grandísimo fallo que tiene esta película es desvelarte absolutamente toda la historia de Diane que para que no lo sepa es el ente que se aparece en esta película en mitad del film y es que una vez donde nos explican todo nos chafan cualquier posible sorpresa que pueda haber al final y comienza a perderse un interés sobre ella ya que ya no tiene nada más que contar tan sólo queda ver cómo transcurre la historia y por desgracia tampoco lo hace bien los momentos de más terror y lo pongo entre comillas porque esta película asustar no asusta nada ya nos los han destripado en los trailers no vamos a ver nada nuevo salvo un par de escenas el resto que vais a ver en la película va a ser un drama familiar con una loca dos hermanastros y dianne por medio lo que pinta dianne no lo voy a contar porque prefiero que veáis la película y así no digo spoilers paso a hablar del final otro gran error ya que si bien es lo más lógico dada la trama que se está manejando se convierte en un final simple predecible y precipitado como no han querido dejar ninguna sorpresa para el final como ya comenté a mitad película nos lo han contado todo han ido a lo fácil para solucionar el tema de dianne digo que es simple porque han ido a tirar de lo más sencillo es predecible porque era lo más lógico no han intentado buscar algo que pueda darle más interés a este final y digo precipitado porque literalmente es pum y se acabó se ha confirmado una segunda parte pero realmente lo tienen jodido por cómo acaba esta una secuela es muy rebuscado y por todo lo que cuentan de dianne una precuela es innecesaria casi tan innecesaria como ha sido esta película y es que me sorprende que david sandberg sea el director el mismo que hizo una pequeña obra maestra de terror con su corto lights out se lo carga pasándolo a la gran pantalla como pasó con mama solo que mama me gustó más que esta pero en ella también teníamos un corto previo y su fallo estaba en el final que era demasiado sentimental para la película que se trataba en night out falla casi todo pero luego tenemos otros ejemplos como sao que también nació de un corto y la película estuvo cojonuda hablo de la primera no del resto de la saga así que también tenemos ejemplos de que no todo lo que se adapta es malo en cuanto a personajes si por algo aprueba esta película es por varios de ellos como por ejemplo la protagonista principal teresa palmer y el chaval protagonista gabriel bateman estos dos son los mejores de la película sin duda maría bello hace una gran loca es verdad pero sin duda si hay un personaje patético es el de alexander di persia este personaje molesta y tiene algunas escenas en las que parecía que estábamos viendo una comedia más que una película de terror para mí es un lastre total para finalizar voy a hablar de diane que tienen cosas buenas y cosas malas entre las cosas buenas encontramos su origen y su historia que me ha gustado mucho pero que está más situada en la película por otro lado como he dicho una precuela ya no tendría sentido porque ya nos lo han contado todo también destaco las escenas en las que aparece jugando mucho con la luz y la oscuridad algo muy interesante y que es una pena no haberle sacado más partido pero su diseño es horrible durante unos segundos podemos ver su cara en la película y el maquillaje es digno del de una bruja del tren de la feria en definitiva una película innecesaria que con su corto ya bastaba que se olvida nada más verla la banda sonora al menos es buena para mí es un 5 pero quiero decir por qué la apruebo y la apruebo por teresa palmer gabriel bateman y por diane su historia origen y escenas con las luces y oscuridad están muy bien el resto un desastre hasta aquí llegamos hoy esta es la crítica de nunca apagues la luz como siempre recuerdo que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado darle like suscríbete y comparte adiós y y y y y y y